Tengo miedo a ti, tumbarme desde el norte de la mar Tengo miedo a mi recorrer lo que da con ustedes Tengo miedo de decirte que te vieron lo quererte Tengo miedo de vivir pero también de panaluja con dinero en parte en la venta a nuestro olvido tengo miedo en lugar en la venta a nuestro olvido tengo miedo de los años de invadir que me diste tengo miedo de saber que la eternidad no existe tengo miedo de decirle que me quiero no quererte en el gobierno de vivir pero también de Maragüe en el gobierno de la tierra que se pierda tu gracia de comer en el gobierno que se pierda en el gobierno de la tierra que se pierda en el mal con des***** Yo voy a ganar de mi forma de invitarlo